La Vodal Ignoráis por completo todas las críticas ¿Para qué sirven pues las protestas pacíficas? No os asustéis cuando la frustración del obrero se convierta en rabia Literal y explícita, explícita la lucha cuando vienen a joder Emerge el defenderse, joder toca protegerse Exprimen al pueblo y después le exigen contenerse La alternativa a vivir de pie, someterse El verse sin un duro incluso al principio del mes Los banqueros y políticos no saben lo que es En la cresta del EBD descansa su fortuna Roban dinero legalmente sin censura alguna Ya es suficiente cruz para la juventud Que la llama de un contenedor sea nuestra luz Por más que os empeñéis aquí no hay grupos radicales La revolución nace entre mayores y chavales Conocemos el camino Sabéis que no es en balde Fascistas Le queda grande el traje al alcalde Somos testigos Si el pueblo se une nunca es tarde Si yo digo camo Tú dices arde Dan placeros de ilusión pa'l que está en el pozo Hay un pastel pero pa'l pobre nunca llega el trozo Perros del color del cielo con ganas de gresca Por ver unido al pueblo Es señal de protesta Oye político ahorrate tu comentario ¿Por qué? Toda España ha visto el luchar a mi barrio ¿Entonces? Afronta el fallo, sal furia y da el callo La calle no quiere a la calle y la calle estalló Hambrientos de venganza, último público a la vista Quieren cambiar todo, yo no creo al periodista Quieren tapar, sumergir sobre el cemento gris Toda la peli que he montado gratis Nos queda el honor, olor a venganza y dolor Porque el morir luchando supera el temor No habrá paz para el que vino con ganas de guerra A tu estafa se la coge y se la entierra Dime dónde estás cuando todo va mal Sentado en el sofá cambiando de canal Te están robando el pan pero a ti te da igual Pelea por lo tuyo, esto es gamonal Al que sale a la calle le llaman radical Quien es inocente, quiere el criminal Abuso de poder, violencia policial Resiste, somos uno al final Fui testigo en las calles de un barrio prero De una revolución contagiándose a un país entero Visto y comprobado como los medios mintieron Solo por poder, joder, solo por dinero Gamonal con dos cojones, protestas a pie de calle Contra el cacique local y su lacayo la calle Y es que si el pueblo está unido no habrá quien nos calle Dijeron que fue la mecha y aún espero que esto estalle Tic tac se agota la cuenta atrás Y es que se nota que la gente ya no aguanta más Violentos itinerantes, los putos antidisturbios Equipados pa' la guerra protegiendo asuntos turbios Negocios sucios Entre alcaldes y empresarios Sin revolución No habrá paz pa'l mandatario Son mis orgullos Mientras marco en el calendario La fecha del día del triunfo a pulso de este barrio Tiene un hombre que no es otro que represión Si todo lo que le es y lo que le es es manipulación Importa que no comparta su opinión En su mayoría absoluta será la razón Orar en despertar y pasar a la acción Parar la corrupción, parar la privatización Un grito desde Gamon a la cata, barrio obrero y la nación Que sea un grito colosal con eco de revolución El capitalismo es el quiste y no erro Se llama neoliberal, es págica, se hierro Poniendo todas las pistas señalando que está ferro Pero hoy hijo de perra cuando hay hambre muerde el perro Si desde vuestra impunidad el jota es nuestra libertad Si no hay justicia no hay paz y esa es nuestra realidad Cuando veas que los tuyos cuelgan recuerda Que tú nos quitaste todo y nos pusiste contra las cuerdas Dime dónde estás cuando todo va mal Sentado en el sofá cambiando de canal Te están robando el pan pero a ti te da igual Pelea por lo tuyo esto es Gamonal Al que sale a la calle le llaman radical Quién es inocente, quién es criminal Abuso de poder, violencia policial Resiste, somos uno al final ¡Gracias por ver el video!